¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una sesión o por medio aquí del canal y el día de hoy quería comentar con ustedes un tema bastante interesante las diferencias las diferencias son aspectos que vamos a tenerlos presentes siempre en la contabilidad existen diferencias entre lo contable y lo tributario existen diferencias entre bases de contabilización existen diferencias con respecto al tratamiento de transacciones a nivel de libros electrónicos y qué importante pues desde la perspectiva del manejo de este tema es que como contadores sepamos manejar estos conceptos te voy a presentar el día de hoy rapidito un problema práctico que es el siguiente a propósito de la entrada en vigencia del decreto legislativo 1425 la NIF 15, el NIF 11, la contabilidad, etc, etc a ver, veamos cómo va un colega registra sus operaciones generaciones obviamente de ingresos a través de sus facturas las digita en su software y eso va a generar lógicamente las líneas de registro pertinentes en el registro de ventas hasta ahí no hay ningún problema eso que va a generar un asiento o varios asientos en el libro diario ahora tú le preguntas a ese colega disculpe una consulta nosotros en contabilidad para efectos de presentación de información financiera tenemos que considerar en el estado de resultados el ingreso de venga quisiera que usted me diga en qué momento ha devengado el ingreso y lo más probable el colega agarre mentalmente su mayor de las 70 luego vaya a registro de ventas el libro diario por medio y las facturas y comprobantes de pago y normas de IGB y lo que ha sucedido es que este colega ha reconocido digámoslo entre comillas sus ingresos bajo normas tributarias bajo normas del IGB bajo normas del reglamento de comprobantes de pago ¿está mal? la respuesta es no depende del libro el registro de ventas es un registro de índole tributario basado en una normatividad vinculada al IGB por lo tanto tenemos que cumplir las reglas específicas y eso para efectos de acumulación va a derivar en un asiento contrario pero recordemos que en el libro diario y que es importante en la tecnología de libros nosotros tenemos algo que se llama asientos de ajuste pero un asiento de ajuste no es que se dé así por así no es por resultado por exposición y inflación si yo tengo diferentes criterios de registro puedo unificarlos a través de asientos de ajuste y este es el tema si yo tengo un ingreso facturado y por otro lado tengo un ingreso de vengado que no necesariamente va a coincidir entonces tendré que hacer el ajuste pertinente ¿esto es válido? totalmente ¿se realiza en la práctica? también ¿cuál es el criterio para efectos de determinar el impuesto a la renta? el de vengado ya regulado con el decreto legislativo 1425 y si el registro de ventas viene con reglas propias y marca diferencias eso hay que contabilizar a través de un asiento de ajuste y mira que no he necesitado el tema de NIC 12 entonces hay que tener en cuenta ese detalle tenemos que tener en consideración el análisis respectivo del efecto de las diferentes transacciones desde el punto de vista del proceso contable muy bien amigos espero que el presente video haya sido útil para todos ustedes y los invito a seguirnos a través de www.perugestión.org para enterarse de nuestra programación de eventos muchas gracias por su atención